¿Qué es lo vivo con mucha emoción y me siento muy orgullosa de que digan eso de mi trabajo? Porque es una obsesión para mí, hacer las cosas con calidad y con rigor y con exigencia y conseguir esa excelencia que nunca se sabe si la puedes conseguir, pero por lo menos buscarla. Me hace mucha ilusión, me siento muy orgullosa por eso, porque no es al trabajo en concreto que haces, sino a una forma de entender las cosas. Yo creo que tiene que ver con el rigor, con saber elegir, con exigirte tú a ti mismo cada día más, no esperar la exigencia desde fuera, ponértela tú, poner el listón bien alto. No hacer las cosas a medias nunca, sino a fondo y del todo. Y hasta el límite de tus posibilidades. Yo creo que eso es lo que puede hacer que consigas hacer un trabajo realmente como tiene que ser, de calidad. Realmente el Festival de Mérida es un reto, sin duda, uno de los retos más difíciles y más atractivos también que te pueden plantear. Es un festival de una categoría enorme dentro de España y dentro de Europa y del mundo. Yo lo sigo desde que tengo uso de razón artística y lo admiro, me gusta. Y cuando me lo ofrecieron me pareció, pues sí, realmente un reto. Intentar conseguir hacer las cosas con todo esto que estamos hablando, con rigor, con calidad. Así que esa es un poco la idea de festival que tenemos y que hemos presentado ya al consorcio y a toda la gente y que ha sido recibido afortunadamente muy bien. En busca de la calidad y hacer un festival que sea muy fiesta para la ciudad y para todo aquel que pase por Mérida y que se convierta en un punto de referencia anual. Que cada verano todos digamos, ahí tengo que sacar entradas para Mérida. Pongan lo que pongan, tengo que ir a Mérida. Significa crear equipos humanos que consigan hacer trabajos artísticos. Generar cosas no es fácil, una sola no puede generar casi nada, pero cuando encuentras un buen equipo puedes conseguir que entre todos se generen hechos artísticos. A mí me encanta crear grupos humanos. Pienso que es una asignatura pendiente porque lo que me cuentan, yo tengo una imagen que no sé si luego se corresponderá con la realidad, que tiene que ver con una naturaleza exuberante, con unos colores que nunca se ven o que no suelen verse. Tengo la imagen de un lugar que debe ser especialmente atractivo y como con ganas de quedarse. Por eso tengo muchas ganas de ir y ahora más, claro. Me encanta porque yo en cuanto llega el tiempo de las cerezas y de las picotas, yo las como a todas horas, como las pipas. A todas horas, cualquier momento es bueno para comértelas. Y de hecho llevo siempre en el bolso, en una bolsita. Se comen con mucha facilidad, son sanísimas, es fruta lo que estás comiendo y me encanta, es una fruta que me gusta especialmente, a cualquier hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!